Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden realmente bien, acá estamos en un nuevo video de la sección Abogado Analiza Abogado Analiza, Abogado Analiza, o Lean Richo Analiza, no sé Vamos a cambiarle el nombre, que la gente me dice Abogado esto, Abogado lo otro, y nadie me dice Lean Y la verdad que esas cosas a mí no me gustan, loco Te preguntan, Abogado Analiza, ¿cómo estás? Pero no te dicen, Lean, ¿todo bien? ¿Cómo te sentís, Lean? No, no, Lean no existe, soy una persona aparte, un ente aparte llamado Abogado Analiza y no, Lean Richo Vamos a tratar de revertir esa situación Como ven, estoy contento, ya me saqué los exámenes un poco de encima, no me rompen las bolas, ¿viste? Estuve ahí a esto de recursar una materia, pero no, se aprobó a puro huevo, señoras y señores, se aprobó y estoy contento Y hoy rendí filosofía del derecho, no sé cómo me fue, para mí me fue bien, pero siempre cuando yo creo que me va a ir bien, ¿viste? La mufo y me va a comer el orto, entonces mejor decir, no sé, no sé cómo me va a ir Pero bueno, en el video del día de hoy, como ven en el título, acá, acá, acá abajo, o acá arriba si lo estás viendo en pantalla completa, ojo Tiene que ver con el caso de Neymar, un jugador muy conocido que ustedes, todo el mundo lo conoce, es como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, son jugadores muy conocidos Tuvo una denuncia de abuso sexual, con acceso carnal, violación, como es comúnmente conocido por la gente Entonces vamos a empezar rápidamente a ver qué pasó, cuáles fueron los hechos y ver qué legislación habría que analizar Entonces bueno, empecemos Primero que nada, acá hay un video de él explicando, tengo acá, pero vamos primero a lo que pasó Esta es la modelo que ha denunciado Neymar, bueno, muy linda, pim pam pim pum El futbolista brasileño se enfrenta a una acusación de violación por parte de una joven Que asegura que supuestamente abusó de ella en un hotel de París el pasado 15 de mayo Perfecto, sabemos que es París el lugar donde se habría cometido el delito por parte de Neymar, según se dice acá Entonces tenemos que analizar la legislación de Francia, que obviamente, esto es como Art Attack Ya lo tengo preparado, el código penal, y justamente en el párrafo de violación Pero bueno, sigamos con los hechos y vamos a ver qué onda Eh, posta que esto se parece Art Attack, que te dicen Tienen que preparar una mezcla de plasticola con esto y con lo otro Puh, el chon ya la tenía armada, obviamente no se la va a poner armada en el programa Porque si vengo de aquí 500 horas el programa Neymar vive unos días complicados mientras permanece concentrado con la selección brasileña para la disputa de la Copa América Que comienza el próximo 14 de junio Después de perder la Capitanía de Brasil, ha tenido que hacer frente a un problema de mayor envergadura Una acusación de violación Tuvo una cita en la capital francesa con el crack Y quien asegura que fue allí donde se produjo la presunta violación Con un Neymar en estado ebrio y agresivo Bueno, la joven cerró el perfil de Instagram La familia ropa Neymar Ha salido su madre, Nadine Goncalzo Como se pronuncie eso en portugués En este momento en que todo finalmente está siendo esclarecido Y la verdad de Dios se está saliendo a la luz Es hora de aprender con todo eso Y volver a Jesucristo Bueno, acá está Bueno, dejando esto de lado Acá tenemos un poco más a la también Neymar se acusó de violación Presentó una demanda contra el futbolista brasileño Para haberle presuntamente violado en estado de embriaguez El pasado 15 de mayo en un hotel de París Neymar estaba ebrio y agresivo Según el relato de Uol Neymar habría llegado ebrio al hotel sobre las 20.20 Y después de una conversación y un corte intercambio de caricia Se puso agresivo y por medio de violencia Tuvo relaciones sexuales con la presunta víctima Sin su consentimiento La mujer afirmó que volvió a Brasil el 17 de mayo Que se encontraba emocionalmente traumatizada Y por ello no hizo efectiva la denuncia Hasta el pasado viernes El padre de Neymar contesta en entrevista Afirmó que el sexo entre la mujer y su hijo Ha sido consentido Y acusó a la presunta víctima De haber presentado pruebas falsas Y que personas próximas a la mujer Han intentado extorsionar al jugador Seguramente por dinero si esto fue así Bueno Un abogado de la mujer que acusa a Neymar de violación Dejó el caso porque la chica cambió su relato El letrado asegura que la joven narró ante la policía Hechos diferentes de los descritos inicialmente ante la defensa Frente a quien alegó que fue víctima de una agresión Y no de una violación Uno de los letrados de la mujer que acusa a Neymar de violación Decidió abandonar el caso al alegar que mintió En su relato de acusación Según una carta divulgada por el telediario Journal Nacional En una misiva El despacho del abogado José Edgar de Cuna Bueno Informó que en la denuncia presentada ante la policía Fueron narrados hechos diferentes de los descritos inicialmente ante la defensa El problema con esto es que es un abuso De la confidencialidad El secreto profesional Entre el patrocinado El representado En este caso la chica que denuncia a Neymar Y el profesional El letrado El abogado No podés vos contar estos secretos Aunque renuncies Posteriormente también te tenés que callar la boca Porque va en contra del secreto profesional ¿Sí? Bueno eso es guillanto Los secretos de la reunión de Neymar y Titén En medio de las acusaciones de abuso Sigamos El caso de Neymar se agrava Lo retiran de la Copa América Eso es lo que se dice Porque obviamente entre todo este lío ¿No? Tiene que ver con que Obviamente Que posición toma La selección de fútbol de Brasil Más aún Que ahora se juega la Copa América Y todo lo que tiene que ver Relacionado a eso ¿No? Perfecto Vamos a empezar a analizar esto Algunas cosas Tenemos El código penal de Francia Y en otras cosas El de Brasil Como ven acá Pero Ahora vamos a continuar Tranquilos Que poco a poco Los voy a ir metiendo en tema El hecho ¿Dónde habría ocurrido? Vimos Según el reporte De esos diarios Que fue en París También incluso Denunciado por la supuesta víctima Así que De haber ocurrido en París Se regiría por el código penal francés ¿Sí? El código federal penal francés Que abarca todo el territorio de Francia Entonces Habría que ver ¿Qué delito es Dentro del código penal francés? Lógicamente Me tomé el trabajo De buscar Dentro del código penal francés ¿Qué delito es? Por capítulos Por acción tipificada Obviamente Traduciendo este código penal francés ¿No? Tenemos que Párrafo primero Violación ¿Sí? Que está dentro del capítulo segundo Daño a la integridad física o psicológica de las personas Sección tercera Agresión sexual Y ahí acá tenemos el párrafo uno Como les acabo de decir Violación Párrafo primero Artículos 222 y 23 Cualquier acto de penetración sexual De cualquier naturaleza Cometido en la persona de otros O en la persona del autor Por violencia Coerción Amenaza O sorpresa Es una violación La violación es punible Con 15 años de prisión penal Corta 15 años Claro No es un estimativo De tanto a tanto tiempo Como es acá No, no Acá es 15 años de prisión Como ven en Argentina La pena es de 6 a 15 años Cuando hay un acceso carnal ¿Sí? Eso es importante No viene al caso Pero me gusta compararlo Y en Brasil Ya sabemos que es en Francia todo esto Pero en Brasil De haber ocurrido en Brasil Para que vean La violación Es una pena de 6 a 10 años Que es Obligar a alguien a través de la violencia O grave amenaza Tener relaciones sexuales O para realizar o permitir Que practique otros actos lascivos Si la víctima es menor De 18 a 14 años Si es de 8 a 12 años Y si la conducta ocasiona la muerte De 12 a 30 años Esas son las penas en Brasil ¿Sí? Esto está bueno Ir comparando las diferentes Legislaciones de los países Nada más por un tema recreativo Y nada Nos aporta en sí A nuestro conocimiento Pero acuérdense que lo importante Es en Francia Artículo 222 24 La violación es punible Con 20 años de prisión penal Cuando haya causado Una mutilación O enfermedad permanente No sería el caso Acá habría que probar Si la persona quedó traumatizada De por vida ¿No? Pero un trauma grave Que se considera Una enfermedad permanente Cuando se cometa En un menor de 15 años Que tampoco es el caso Cuando se cometa Contra una persona Cuya vulnerabilidad particular Debida a la edad Enfermedad Discapacidad físico-mental Embarazo Sea evidente O conocida por el autor No sería este caso Tercero bis Cuando se cometa Cuando se cometa Con una persona Cuya vulnerabilidad O dependencia particular Derivada de la precariedad De la situación económica O social No es el caso Cuando es cometido Por un ascendiente O por cualquier otra persona Que tenga una autoridad De juro De facto Sobre la víctima Tampoco Con el uso de amenazas O de un arma Cuando es cometido Por una persona Que actúa En un estado de embriaguez Evidente O bajo la influencia Manifiesta de narcóticos En este caso Según lo que dice la víctima Neymar estaría ebrio No la víctima Así que tampoco aplicaría Cuando una sustancia Ha sido administrada La víctima Sin su consentimiento Para alterar su juicio O el control de sus actos Tampoco se le suministra Una sustancia O una droga No, no 30 años Cuando se produce la muerte Cadena perpetua Cuando es predecedida Acompañada o seguida Por tortura O actos de barbarie Bueno Esto no Obviamente no No habría pasado Bueno Una vez analizado esto Ya tenemos como sería En el código penal francés Si Perfecto Ahora ¿Qué es lo importante? Lo importante es Respecto de la violación Del secreto profesional ¿Dónde está eso? ¿Y en dónde se aplicaría? Se aplicaría la legislación de Brasil Los abogados Están en Brasil Pero antes me gustaría destacar Que Neymar Si estaría cometiendo un delito Respecto O sea Asegurado ya Respecto de mostrar las fotos Porque si nos fijamos acá Él acá habla Dice que es un caso Algo muy grave Que él realmente no No tiene nada que ver Que él no es culpable Que él no hizo eso Él después de dar toda su explicación Y sus disculpas En la parte final De su mismo video Él pone Grabando la pantalla De su celular Su iPhone Bueno Pone fotos Que le manda a la chica Todo Como ven acá Obviamente Él tapa el nombre de la chica Pero pone Obviamente se sabe ¿Quién es la chica? Acá pone fotos de él De ella Que dice Ney Todo Ven Toda la información Todo lo que habla Bueno Acá más videos de ella bailando O tuerqueando Como se dice hoy en día Bueno Ella ahí tomando sol Bueno Etcétera Fotos de ella De su intimidad Y su privacidad Y su correspondencia con Neymar Privado Punto Entonces ¿Qué pasa acá? Lo que sucede es lo siguiente Se habla de que hay una divulgación De los secretos ¿No? De forma pública Esto es bastante tomado Con mucha cautela Por el hecho de que muchas veces Se dice de que Las charlas privadas Pero en Whatsapp No corresponde No sería una violación De los secretos Y de la intimidad Porque es algo que se habló Con otra persona Pero en realidad es que sí Entonces tenemos Divulgación del secreto Artículo 153 Del código penal brasilero Que dice que Divulgará a alguien Sin justa causa Contenido de documento particular O de correspondencia confidencial De que es destinatario O poseedor Y cuya divulgación Puede producir daño a otro Que es el caso ¿No? Pena Detención de uno A seis meses O multa Solo se procede Mediante representación Revelar sin causa Confidencial O información de propiedad Tal como lo define la ley O no contenía En los sistemas de información O bases de datos De la administración pública Y esto es detención De uno a cuatro años Y justo abajo Tenemos violación Del secreto profesional Y nos viene justito Porque bueno El caso anterior Aplicaría a Neymar ¿No? Y con las fotos Y ahora la violación Del secreto profesional Aplicaría a los Para los abogados ¿No? De la chica que denuncia De la otra parte ¿No? La parte que acusa ¿No? Tenemos que el artículo 154 Dice que revelar a alguien Sin justa causa Secreto De que tiene ciencia En razón de función Ministerio Oficio O profesión Y cuya revelación Pueda producir daño a otro Pena Detención De tres meses A un año O multa Para los abogados El grupo El bufé de abogados ¿No? Que reveló los secretos De esta chica Que dijo Algo distinto A ese bufé de abogados A lo que dijo Luego Frente a las autoridades Policiales Párrafo único Solo se procede Mediante representación Bueno entonces Como pueden ver acá Le cabería una pena De tres meses A un año O multa A aquel abogado En este caso Médico Psicólogo Que viole el secreto Profesional Y a lo que tiene que ver Con Neymar Detención de uno a seis meses O multa La divulgación de un secreto Que es divulgar Bueno en este caso Contenido de documento particular O correspondencia confidencial Correspondencia Tiene que ver con la Si la correspondencia Epistolar Que es así llamada En Argentina ¿No? Toda la que tiene que ver Con los mensajes privados Y los mails O toda información De una persona a otra En un fuero íntimo privado ¿No? Que es lo que Quiere apuntar Los abogados De Neymar Si nosotros nos fijamos Que lo cerré Tiene que ver con esto Yo que en Brasil Una mujer denunció a Neymar Por violación Una parte acá dice Que en un primer momento Los asesores Neymar Apuntaron que no tenían Conocimiento del caso Y advirtieron que Si la mujer hizo una denuncia falsa Podría enfrentar cargos Por difamación Calumnia y daños morales Y la difamación Y la calumnia Justamente está en esta parte De delitos contra el honor Capítulo quinto ¿Si? En el artículo 138 Que es el de calumnia Que quiere decir Calumniar a alguien Imputándole falsamente Hecho definido como crimen ¿Si? Esto tiene una pena De detención De seis meses A dos años Y multa Y en la misma pena Incurre quien Sabiendo falsa La imputación La propala O la divulga O sea aquel que Es una falsa denuncia Como es llamado en Argentina ¿No? Es punible la calumnia Contra los muertos Esto es muy interesante realmente Porque en Argentina Esto no existe Y después tenemos la difamación El artículo 139 Que dice que Difamará a alguien Imputándole un hecho ofensivo A su reputación Pena Detención de tres meses A un año Y multa Esto es más injuria Esta difamación Y esta Acá dice difamación Pero si lo mostramos En el idioma original Dice calumnia Que es calumnia En español Y difamación Que es bueno injuria Y por eso la pena También es menor ¿No? Tres meses a un año Y acá es Seis meses a dos años Así que bueno Eso sería básicamente todo Vino la luz Miren miren Se vino la luz De afuera Se salió más el sol No lo sé No sé cómo se va a ver esto En el video Porque tengo la lámpara de acá La luz de afuera de la ventana Ven porque me gusta Esa iluminación Y la de El led ring Que tengo iluminándome acá Así que bueno Espero que te haya gustado este video Déjame tu crítica constructiva ¿Qué opinas vos? ¿Animarlo o denunciaron falsamente Para ganar plata y reputación Y fama a la chica que lo hizo? ¿O realmente creen posible Que él sería capaz de Llevar adelante Una violación con acceso carnal? ¿O un abuso con acceso carnal? Mejor dicho Con propiedad En Argentina O nada Lo que ustedes piensen Déjenlo en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? Todo que yo los estoy leyendo Y lo debatimos Lo discutimos ahí Como siempre No olvides también Seguirme en mis redes sociales Que para mí es muy importante Más que nada Instagram y Twitter Así que nada Nos estamos viendo en el próximo video Y te mando un saludo de todo corazón ¡Chau! ¡Chau!